Música Hoy vamos a ir a una aldea de Sánchez, pueblo viejo Vamos a estar aquí un rato, de hecho a mis espaldas está la fachada Pero ahorita vamos cruzando un antiguo puente y vamos a ir a dejar un mandado aquí adelantito Ahorita les enseño la fachada y este pueblo Ahora sí se ve Bueno pues para entrar un poquito en contexto, esta aldea pertenece a San Sebastián, Huevotenango Les habrán estado grabando un poquito aquí en Sanse Pues antes, décadas atrás, este era el pueblo principal Era la cabecera de San Sebastián, pero las leyendas de Guatemala son muchas Dice que aquí pasó un señor, era un limusnero pero como la gente no accedió a darle comida o lo que él pedía Dice que él pasó arrastrando todo el pueblo acá en San Sebastián Dejando solamente la fachada en pie Después de que el río creciera Bueno pues este pueblo no está tan alejado de la cabecera actual de San Sebastián H Está a unos 6 o 8 kilómetros, a 10 o 15 minutos de la cabecera En la cual podemos venir a visitar aquí la fachada Está a la orilla del río Celewa también La mayor parte de actividad de aquí de pueblo viejo son los cultivos La gente cultiva mucho y también como podrán ver aquí hay invernaderos atrás Y pues el pueblo es tranquilo Pues este es el cementerio de pueblo viejo Es un cementerio muy pequeño Para los que son de otros países como se darán cuenta aquí en Guatemala Bueno en la mayor parte del país Todos los cementerios son coloridos Es la costumbre de aquí pintarlos de muchos colores No sé cómo sea en su país Pero aquí es la mayor parte de los cementerios que he visitado son muy coloridos Traemos unas flores para un ser querido Pues esto es parte del ciclo de la vida Lo que tenemos que hacer nosotros es no olvidarnos de nuestros seres queridos Y pues venimos a ver el cementerio Y aprovechando venimos a visitar a un ser querido Pues ahora vamos directamente a recorrer este pueblo Ahora nos dirigimos a la fachada Que no valten los tortrix ni las frutadas El buen chapín Pues esta fachada está hecha de adobe Podrán ver está pintada de blanco Siempre la tienen bien preservada De hecho es muy grande Pero lo que pasa es que aquí alrededor Ya hay construcciones que le quitan Que le restan puntos a la estructura Bueno la verdad ahorita no sé cuántos años tiene esta fachada Pero les dejo por acá cuántos años tiene La cual ha estado aquí Desde que supuestamente el río Se llevó todo el pueblo de acá de San Sebastián Pues la fachada está a la orilla del río De hecho el río Celegua sigue su afluencia aquí Pues acá quedó muy sentada Está bien enterrada Amigos la vez pasada que vine el río Pasaba por aquí cerca a la orilla de la fachada Que de hecho ya está escarbando Pues ahorita acabo de ver Que acaban de desviar el río Se nota la escarbada del tractor Y pues eso es muy bueno Porque si el río sigue ahí Termina de escarbar la fachada Y se puede perder Bueno pues como podrán ver La fachada es muy grande Pues eso pueden venir aquí a visitar Esta fachada es muy bonita Bueno pues eso ha sido el video del día de hoy Es un pequeño recorrido aquí en Pueblo Viejo Venimos a visitar este pueblo Para que las personas que estén aquí alrededor En Huehuetenango Vengan aquí a visitar Para venir aquí es muy fácil amigos Se queda a la orilla de la carretera Para Pueblo Viejo No se necesita tanto Bueno pues es algo emblemático De aquí de San Sebastián Y espero que les haya gustado Es un gusto saludarlos siempre Cada semana Saludos Gracias por ver el video